Buen día, muy buen día y bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero mostrarles otro portal con excelente información para el tema de las parachains. Está conectado también con la extensión de Polkadot, la billetera Polkadot, que se instala dentro de Google Chrome, Brave o Firefox. Y pues nos permite tener otro mecanismo para participar de las subastas de las parachains de una forma como más controlada, más fácil. Entonces quise compartírselas en el día de hoy. En el video anterior les explicaba cómo instalar la Polkadot Web Extension simplemente aquí en este portal que se llama dotmarketcap.com nos conectamos con esa extensión de Polkadot que instalamos como un plugin dentro de Mozilla Firefox, Google Chrome o Brave, el navegador. Simplemente le damos acceso. También lo podemos hacer con la Mad Wallet, pero no lo voy a hacer en este momento con la extensión de Polkadot que ya les expliqué en el video anterior. Aquí seleccionamos esta billetera y nos conectamos una vez nos conectamos déjenme un momento que parece que está generando un error acá pura ley de Morphe, siempre que se va a hacer algo en video falla voy a intentar abrir ah, sí, ahí está funcionando perfecto ya sé por qué es está en la red de Kusama y debería estar en la de Polkadot aquí le podemos decir que la misma billetera elija que blockchain utilizar dependiendo de dónde se vaya a conectar y vemos que ya inmediatamente aparece Cryptonomia aquí, o sea, ya se conectó entonces les decía que en este portal me pareció súper completa la información porque es un universo de posibilidades tan grande que se pierde uno entre tanta oportunidad tanta información entonces, por ejemplo en este dashboard nos muestra los tres proyectos que están por cerrarse en estos próximos días nos muestra la semana y aquí vemos que estos son los tres proyectos que más están en este momento a los que más se les está invirtiendo en este momento aquí miremos todos los proyectos que son tradiables y aquí es donde podemos darnos cuenta de dos aspectos primero cualquiera de todos estos proyectos por el boom que están generando las parachains van a generar un incremento en el precio que ya lo hemos visto en muchos proyectos sí también hemos tenido descensos yo estos descensos los he utilizado por ejemplo Moonriver para comprar Moonriver estos descensos los he utilizado para comprar a mejores precios mire que aquí hay unos que si los filtramos por hora hay unos que han bajado considerablemente y aquí es donde es importante entrar y yo compré Infinity y Moonriver entonces ahí es donde hay que aprovechar comprar con precios de oferta porque esto pues tarde o temprano va a explotar las parachains hasta ahora están empezando y esto está generando un FOMO impresionante en todo el ecosistema mire lo que ha subido algunos por ejemplo acá Automata ha subido un 14% HWAR un 14% RMRK que es un superproyecto 18% entonces este tipo de portales nos ayudan RMRK está aquí arriba miren bien sí y nos está moviendo las imágenes de acuerdo al movimiento del mercado entonces les decía que este portal .marketcap.com pues tiene una información muy muy precisa específicamente para el tema de las parachains dentro del Polkadot y aquí nos muestra todos los proyectos yo puedo entrar en projects que me los muestre todos o podemos especificarle que nos muestre los que vienen los que están en camino está un poco lenta porque me imagino la cantidad de afluencia de gente utilizándola para aprovechar el mercado en este momento de las parachains entonces eso hace que estos portales se pongan muy lentos por estos días y aquí podemos verlos todos miren ¿qué diferencia hay con parachains.info? pues que se tiene un poco de información un poco más de información por cada proyecto si digamos que aquí podemos ver la página web el canal de Twitter si están dentro de la red social subsocial si tienen página en Medium o si tienen grupo en Telegram si podemos ver si bajo qué plataforma está siendo desarrollada esto es Substrate está dentro del área o la la mega tendencia de DeFi y es un Dex un exchange descentralizado entonces aquí muy rápidamente yo le puedo decir este es un favorito y lo pongo el corazón y ya voy segmentando lo que me gusta de hecho arriba también puedo con estos filtros decir bueno quiero ver todos los oráculos los proyectos que sean oráculos y ahí me los filtran si este es un oráculo muy bueno Mars está Picasso Pichu y Seor estos dos últimos no los conocían entonces este portal le ayuda a uno a estar enterado como con filtros de todos los proyectos de los 153 proyectos que están en la competencia de las subastas y tener como mayor información aquí le puedo decir muéstrame todos los que tengan que ver con infraestructura y vemos plataformas que quizás nunca habíamos revisado y les podemos poner pues nuestros ponerlo en nuestra lista de preferidos o de para ello obvio primero tienen que conectar su wallet para que les permita hacer esto aquí también puedo filtrar muéstrame todos los que estén en subasta para kusama y si en mi billetera ya tengo fondos desde aquí mismo puedo participar de las subastas cosa que dentro de parachains.info no lo podemos hacer parachains nos envía el enlace del proyecto pero no nos permite hacerlo dentro del mismo proyecto como lo está permitiendo este dotmarketcap.com entonces aquí nos dice que hay tres proyectos vivos en este momento y no los lista por el periodo de tiempo que les queda esto ya son ganadores de de las de las posiciones de esas 100 posiciones para la relay chain aquí también podemos ver los de kusama y los de polkadot entonces está bastante completo podemos ver también los índices y no es un tema de velocidad de internet es un tema de desempeño del portal porque pues tengo una muy buena conexión a internet y está funcionando bien para todo lo demás pero es el portal el que está está bastante lento me imagino por la congestión que tiene y con los índices pues podemos ver también cómo se está comportando todo el tema de las parachains los eventos que se vienen en vivo y cómo tengo mi portafolio realmente no me quiero extender mucho porque el portal se administra solo se maneja solo no hay mucho que explicar aquí básicamente el tema de los proyectos verlos todos o los que están por venir el tema de las subastas cuáles están para kusama para polkadot ver todos los índices de cómo va el proceso de las parachains y aquí podemos hacer un swap también aquí podemos estar viendo la información en blog para los que están empezando para las noticias etcétera etcétera entonces es un portal que me pareció bastante completo como para este momento quedan poco tiempo para documentarse entonces entre más fuentes de información tengamos para poder traslapar y cruzar la información mucho mejor entonces para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de poderlos ayudar a comprender un poco más el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones pruebas ensayos y errores recuerden que para nada esto es un consejo de inversión o una señal de compra y venta la invitación siempre es a que hagan sus propios análisis investigaciones y validaciones y saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones una vez aclarado esto le repito que pues este portal me pareció bastante completo porque pues tiene la información concentrada en un solo sitio a veces tenemos que ir a varios sitios a buscar este tradable projects está interesante porque nos muestra el nombre el precio el cambio que ha tenido en las últimas 24 horas 7 días el volumen y el market cap sin distraernos del objetivo que son todo el ecosistema de Polkadot y Kusama entonces aquí podemos ver todos los proyectos en los que podríamos estar invirtiendo porque por el FOMO por el simple FOMO van a tener una subida impresionante como se los estaba mostrando aquí al comienzo entonces si yo hago un filtro aquí en este dashboard de las últimas 24 horas aquí vemos que hay proyectos que han bajado considerablemente y que para mí es un excelente punto de entrada porque van a subir estos hasta ahora están pesando entonces comprarme un River por ejemplo con un 11.69% descuento es un excelente momento o Cere o Ares o Kailin cualquiera de estos va a ser una inversión a mediano y largo plazo que seguro les va a dar muchos réditos y aquí vemos otros que han subido en las últimas 24 horas como RMRK ya se los decía hace un momento Automata Ashworth Kulupu y Crowns entonces es bastante interesante el acceso a esta información enfocada únicamente en el ecosistema de Polkadot aquí podemos ver también por 7 días por ejemplo esta Saito Network que es de Japón ha subido un 83% Ashworth 39% entonces Robonomic que es un excelente proyecto un 30% entonces aquí podemos ver una información mucho más filtrada más fácil de leer de comparar de revisar y pues esto nos facilita la toma de decisiones a la hora de saber en dónde poner nuestros activos y en dónde poner nuestras inversiones aquí como les decía para las subastas de Kusama también nos muestra una información bastante sencilla de leer en el video anterior les mostraba que el mejor exchange en este momento para invertir de manera segura sin tener que instalar billeteras hacer todos estos procesos es Kukoin les dejé el enlace de registro en la caja de comentarios para los que quieran hacerlo a través de un exchange y de manera más segura calmada y filtrada porque ahí pues ya no hay que hacer todo este estudio y este análisis sino simplemente fondear el exchange entrar en el menú de de slot option de dot slot option y ya ahí ya están los proyectos más representativos del mercado los más sólidos y ya el exchange nos ha hecho toda esta labor de revisión de validación entonces de esa manera pues podemos aquí para que nos muestre esto activo pues obvio tenemos que tener saldo yo ayer en el video anterior invertí ya todo lo que tenía para esta esta primera ronda de subastas entonces ya mi billetera está sin fondos de polka dot pero para que esto se active obvio tenemos que tener balance entonces aquí el proceso sería simplemente si yo quiero invertir en quarts coloco aquí en la cantidad y le digo cómo quiero invertir a través de vía dot market cap o vía quarts entonces si lo hago aquí directo ya solo es tener balance en la billetera y ya puedo hacer la participación en la subasta y así con todos puedo invertir a través de dot market cap o vía genshiro aquí pues entra el tema de los bonos por referidos por utilizar enlaces de referidos no son todos son muy pocos los que tienen esa opción yo realmente no me detuve a promocionarlo sino realmente los que analicé y que por la solidez técnica o o de innovación o de tecnología a esos es a los que le he invertido y no me he ido por el tema de los bonus de referidos o los porcentajes o comisiones entonces no me quiero extender mucho este video es así corto es bastante sustancioso pero va al grano aquí lo importante es que podemos ver la información en un solo sitio y hacer la inversión desde aquí si quisiéramos hacerlo de esta manera esto era algo que me quedaba pendiente por desarrollar dentro de los videos de las parachains para que tuvieran todo el panorama completo o sea aquí están los cuatro caminos de inversión están los diferentes exchanges desde donde con nuestra cuenta podemos hacerlo la inversión y la participación en estas parachains de la manera más tranquila segura y sólida y aquí viene este calendario que nos permite ver que está por cerrarse si hoy estamos a 11 de noviembre el 11 están cerrando hoy justo están cerrando estos por eso quise hacer este video también muy rápido para que lo puedan aprovechar al máximo y no se queden por fuera recuerden que esto ya no va a volver o sea el que se cerró se cerró y el que aprovechó aprovechó por eso quise correr con estos videos para que ustedes puedan tener la información porque ya mañana hay otro cierre y ya prácticamente está el resto del mes se queda así entonces se van cerrando estas ventanas de oportunidad en las que podemos participar por eso los invito a que analicen muy bien la información se tomen su tiempo las horas que les quedan y tomen las mejores decisiones con base en la información que les he suministrado aquí en el canal gracias a todos por las frases de felicitación de aliento a todas las personas que se están suscribiendo gracias por la confianza depositada en el canal los invito a que sigan compartiendo el enlace para que la comunidad siga creciendo y podamos transmitirle esta información de valor a más personas esta es una nueva criptoeconomía por eso el canal se llama así Cryptonomy porque nosotros podemos ser los principales actores y los artífices de nuestra propia economía basada en el mundo cripto entonces que mejor que irse preparando desde ya porque esto se va a mover muy fuerte de aquí en adelante y los que tengan el conocimiento estén preparados y manejen la información son los que van a tomar ventaja y sacar provecho de todo lo que se viene que es un universo de posibilidades entonces los felicito por estar haciendo algo extra de las demás personas que solo están viviendo un día a la vez ustedes se toman el tiempo de mirar videos para capacitarse ser autodidactas y estar y estar permanentemente actualizándose de todo lo que este mundo cripto nos trae que son cambios diametrales aquí hay que romper paradigmas y abrir la mente porque el cielo es el límite así de simple y así de crudo es entonces los felicito por tomarse el tiempo de capacitarse de informarse de enterarse y de hacerse responsables del manejo de sus inversiones porque nadie nos va a venir a ayudar nadie nos va a venir a salvar a los gobiernos no les importamos los únicos dueños y los únicos responsables de nuestras economías somos nosotros mismos entonces entre más rápido lo entendamos y más rápido tomemos cartas en el asunto mucho mejor para todos un abrazo y nos vemos en la próxima entrega